Por fin, Link, prepárate para tu perdición. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Ah, atacándote. No tienes la espada. ¿La espada? Ya sabes, hombre en cueva, soy peligroso. La espada, carajo. Ah, eso, sí. La dejé por ahí. Parecía innecesario. ¿Pero qué? ¿Cómo? Eso no es... ¿Pasaste por nueve mazmorras? Sí. ¿Cientos de mis secuaces? Ajá. ¿Todo sin un arma? Bueno, tengo mi tabla de golpear. ¡Eso es un escudo! Nah, tabla de golpear. ¡No! ¡Es un escudo! ¡Un escudo para la defensa! ¡Ay! 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 A mí me funciona. ¡Ayy! ¡Ah, sí! ¡Como si quisiera llevarme más basura. Fuente definitiva de poder, qué mierda! ¡Eh! ¡Maldita sea chamaco pendejo! So you've just fucked all of your friends? Fenwin, Galador, Ashwan. Several times, yeah.